10 Terribles Accidentes en Películas de Superhéroes 1. Accidente de Moto La secuela de Deadpool ha sido la última película en verse sacudida por tragedia, cuando la especialista de acción Joey Harris sufrió un accidente mortal en una escena de motos. Trágicamente, iba a ser la primera participación de Harris en el cine, tras convertirse en la primera mujer afroamericana en participar en un evento de carreras en carretera patrocinado. Al parecer, Harris era la doble de acción de Sassy Betts, quien interpreta a Domino en la película, y el accidente se produjo tras varios ensayos exitosos. Por desgracia, en el momento de la colisión, la joven no llevaba casco, y tal y como lo hace la compañera de Deadpool en la película. 2. La segunda entrega de las aventuras de Thor estuvo a punto de salirle muy cara a Alexandre, quien interpreta a Lady Sif en el film. Durante una lluviosa sesión de rodaje por la mañana, la actriz resbaló de una escalera de metal, provocándose un desplazamiento de disco en la columna vertebral, y sastilló varias vértebras, además de dislocarse el hombro. Por suerte, Alexandre se recuperó rápidamente de sus lesiones, y pudo volver al rodaje, apenas un mes después de su accidente, que fácilmente podía haber arruinado no solo su carrera, sino toda su vida. 3. No son pocas las heridas que ha sufrido Hugh Jackman a lo largo de sus 17 años interpretando a Wolverine, pero seguramente fue su accidente en X-Men la que recordará con más dolor. Durante la última batalla en la Estatua de la Libertad, el actor resbaló y su pene quedó enganchado en el arnés de seguridad, algo que el propio actor describe como bastante brutal. 4. El tobillo de Robert Downey Jr. en Iron Man 3 La producción de Iron Man 3 tuvo que ser cancelada durante varias semanas, debido a su accidente sufrido por Robert Downey Jr. en el puerto de Walmington, en California del Norte. 5. La mandíbula de Donald Loke en Blake A veces las lesiones del pasado vuelven para martirizarte en el momento menos oportuno, y si no, que se lo digan al actor Donald Loke. El actor había sufrido una lesión de mandíbula en un accidente de moto varios años atrás, y al poco de comenzar la filmación, se volvió a hacer daño durante el rodaje de una escena del hospital. Pero la historia no termina ahí, porque después de sufrir una luxación mandibular, algo bastante doloroso en sí mismo, el actor fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde su convincente maquillaje hizo crear a los enfermeros que realmente se trataba de un herido con quemaduras graves. A veces la realidad supera la ficción. 6. El doble de acción oficial de Jeremy Renner En la película de Avengers, es especialista que ha trabajado en Spider-Man 3, Sin City y Jungla de Cristal 5. Estuvo a punto de ver cómo su carrera acababa cuando de ir a una peligrosa caída de más de 20 metros de altura, su pie chocó en un borde y su cabeza acabó chocando contra un ladrillo. Afortunadamente, solamente fue una gran lesión y volvió a trabajar a los pocos días después. 7. La muerte de Brandon Lee Es uno de los accidentes más trágicos y comentados del mundo detrás de la historia del cine. Durante el rodaje de la película El Cuervo en 1993, mientras se filmaba una secuencia que implicaba la utilización de pistolas descargadas, desgraciadamente un cartucho de fogueo quedó cargado en una escena anterior, y aunque no contenía pólvora, una serie de catastróficos factores se alinearon y la bala salió disparada al abdomen de Brandon. Pese a que pasó más de 6 horas en cirugía, Brandon Lee murió a la edad de 28 años. 8. Las películas de G. Joe podrían considerarse las primas hermanas de las películas de superhéroes, y en su intento por encontrar la espectacularidad, muchas de las escenas fueron rodadas prescindiendo de los efectos CGI, es decir, con explosiones de verdad, algo que le pudo salir muy caro a Sienna Miller. Durante una escena en un tiroteo con muchos fuegos artificiales y demás, la actriz sufrió una quemadura en el pecho cuando su traje se incendió. 9. La especialista de Kick-Ass 2 Que se partió el cráneo La actriz, Claude Grace Moritz, no pudo hacer todas las escenas de riesgo que requería su papel en Kick-Ass 2, y en ocasiones fue sustituida por la especialista Talina Crank. Por desgracia, debido a un mal funcionamiento de su equipo hidráulico en la escena de Hit Girl contra Madre Rusia, la joven salió volando y su cabeza acabó fracturada al ser lanzada contra una pared. 10. El trágico accidente de la película El Caballero Oscuro El técnico de efectos especiales que murió cuando en la escena de la persecución por el túnel salió disparado a 20 millas por hora contra un árbol mientras operaba una cámara en el coche de al lado. Estaban rodando una prueba de la destrucción del batimóvil y el coche con el que iba montado no pudo hacer el giro necesario para evitar el choque. La película de Christopher Nolan estaba dedicada a su memoria. Estos han sido los 10 terribles accidentes en películas de superhéroe. Esperamos que te haya gustado el video y si sabes algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!